Sí, sí, me parece que hicimos grandes primeros 45 minutos, dominando a Olimpia, un rival de peso en su cancha. Después creo que se encuentran con la ventaja en una pelota parada, sabíamos que ellos hacían fuertes en ese aspecto, como todo equipo paraguayo, cuando les toca atacar la pelota parada son muy buenos, de hecho los dos goles vinieron por esa vía. Pero bueno, realmente nos venimos muy tristes porque queríamos sumar, queríamos recuperar los puntos que habíamos perdido con Santos acá de local, pero bueno, queda mucho, quedan cuatro partidos aún, quedan muchos cruces en el medio, las esperanzas están intactas, obviamente debemos mejorar algunas cosas para en los partidos que vienen poder sumar y así meternos en la próxima fase que es nuestro objetivo.